La selección Valle se destacó en el último campeonato nacional categoría junior. El equipo regional tuvo representación por parte de algunos luchadores tulueños. Sí, gratificante para el Valle, el Cauca y para Tuluá, la participación de cuatro luchadores tulueños en este evento, logrando dos presedas de oro, una de plata y una de bronce. Sebastián Duque y Felipe Cortés, medalla de oro en categoría grecorromana, las únicas dos medallas de oro en la rama masculina, tanto greco como libre. En esa competencia también se destacaron las luchadoras tulueñas, quienes cada día van demostrando su buen nivel y técnica. Mujeres sacaron la cara por los hombres, obteniendo varias medallas en la modalidad de ellas. De Tuluá es muy agradable porque se ve el proceso que tienen estos muchachos hacia competencias futuras nacionales e internacionales y pues eso es entender que el trabajo que se está realizando es un trabajo bueno y que está realizando, generando resultados a nivel nacional. Ahora los deportistas se preparan para otras competencias deportivas tanto regionales como nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!